¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Pokémon Ultra Luna y si os recordáis, en el siguiente episodio... en el siguiente no, en el siguiente no sé lo que pasará en el anterior episodio llegamos a la isla de Pony tuvimos que coger la flauta... la flauta lunar tuvimos que cogerla en la isla de Executor y nada, ya vamos buscando a Neclusmo para derrotarlo o cazarlo, no lo sé así que nada, estamos aquí con Lilia y tenemos que seguir adentrándonos en el cañón de Pony en las cuevas que hay muchos entrenadores, según nos han dicho no me tiene ni un pelo de esos Pokémon una pepita, muy bien ya la puedo vender en... vale, aquí necesito a Machamp vale, ¿para dónde tengo que tirar? para abajo que me voy abajo una... una MP vale, me quedo... ¡no! ¡para! ah bueno, vale, perfecto vamos a restaurar todo por aquí se sale, se entra vale, sí, la empujo yo, bueno, la empujo a Machamp que me va a aplastar contra la piedra, vamos vale, por aquí podemos salir no tengo un repeliente, así que... bueno, no me digas que esto no lo hace para coger la cazobolita vale, esto se puede empujar por aquí, así que supongo que será por aquí, digo yo también hay que decir yo agradezco, porque estas cuevas no son como las de Pokémon amarillo, que para mí eran lo peor vale no mira que me podría haber quedado en otro sitio y no me hubiera visto o me hubiese quedado quieto, pero claro, yo como siempre tengo que moverme magmison, me viene perfecto a lo mejor seguramente tendrá el robuste es lo más probable que tenga el robuste como me pasó con el magneton que tuve que luchar se sube el ataque especial vale, no ha llegado a matarlo bueno, a matarlo no pero bueno, ya no lo quitamos del medio mucha experiencia aquí hubo un 51 ataque 8 a ver eso de que va pues mira, no está mal le voy a quitar patarita de todas formas, yo creo que aquí hubo un lo que quitar para la liga Pokémon cuando llegue lo quitaré ya lo más seguro el más seguro no va a ser que sí coger otro Pokémon que me llame más la atención o que me sea más útil vale bueno corre ahora mismo no quiero usar ningún repelente por aquí creo que no encontrábamos a Rika a mí suena que era por aquí por detrás no tengo que esquivar aquí gente vale pero aquí creo que había que bajar por el árbol este extraño y en esta hierba donde salía Hakamu este Hakamu se llamaba Hamu Hamu no Hamu que era ese de tipo no sé dónde tengo que ir la verdad si para arriba o si para abajo yo creo que es para arriba vale y con esto tengo que luchar sí o sí ¿no? bueno y encima hay 3 3 pero está ahí como la prueba ¿no? está ahí la prueba Timoteo 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 Graveler pues me viene fatal si no me equivoco yo creo que de piedra eléctrico piedra no es roca eléctrico entonces me viene fatal y que Pokémon vale pues vamos a utilizar y ahora dos pedrada si iba a hacer Pupa porque había tipo volador me voy a hacer la Coca-Cola que es lo que yo intentaba hacer otra pedrada no puede servirla dos tres ya no más menos mal vienen hasta cinco yo voy a hacer a Coca-Cola otra vez por si acaso que también puede fallar a Coca-Cola yo creo que todo lo que tiene aquí al lado es que tu danza dragón todos los demás creo que los puede los puede fallar bastante fácilmente vale voy a sacar a este no es a quien sacar a Jaulucha no voy a sacar a Malamar creo que es de tipo hielo también agua hielo entonces con el hielo lo puedo hacer bastante Pupa con con fuerza bruta con fuerza bruta pues esto por cómo está el nivel 48 no sé en qué nivel estará hombre supongo que será jamón se llamaba hidrobomba hidrosetazo que me va a pagar bueno no estaba más me esperaba que iba a hacer algo más muy bien y ya se acaba no nos ha subido ni la defensa ni el ataque vale por el chachi entrenador guay vamos a intentar pero no no hay manera podemos afirmar que tenéis un espíritu de equipo sin fisuras permíteme que sea testigo mmm ha dicho fisura no creo que me voy a hacer el ataque de fisura con el mismo Pokémon tiene 3 Talonflame uuuu que poco me gusta este Pokémon me gusta muy 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 poco me he bajado de ataque que por lo menos le voy a hacer titular a ver qué tal golpe aéreo es más rápido que yo bueno es que Talonflame es rápido es más rápido y con la habilidad que tenía otro golpe aéreo venga es que fue volver a hacer nada lo que quita un poco otro golpe aéreo venga un crítico que te va a reventar al final vale vale menos mal uno menos waylord vamos a cambiar vamos a sacar a Ezreal waylord que yo no sé ni cómo cabe la pantalla ahora saldrá súper pequeño enorme fijaos que parece más grande la la ETA la entrenadora que es y no yo creo que ahora los Pokémon más grandes que hay no lo hemos hecho mucho la verdad bote y le voy a hacer doble filo a ver cuánto le hago no creo que le haga mucho cuerpo pesado uff tipo acero que porque me digo que tiene ataque de todos los tipos menos que agua que es el suyo que poco le he hecho no voy a hacerle hueso meran hidroariete oh oh y ya pues ya está pero bueno la saco otra vez a Ezreal eh y no ha pasado nada adiosito amigo ha costado otra bajete eh matar a la ballenilla y ahora la nivel cincuenta y dos muy bien malamar cincuenta y cuatro glation voy a sacar a me voy a sacar a jaulucha no voy a sacar a malamar me voy a tomar todos los Pokémon tocado ahí no pero paso de subir a que me lo oscure Lilia paso de pasar otra vez por la cueva pues voy a hacer fuerza bruta venga súbete vao gélido espero no congelarme como me ha pasado otras veces perfecto vale ahí tengo un señor que no me gusta un pelo así que voy a utilizar agua fresca son treinta no más super pociones bien 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 y agua fresca de arroz a te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar un po' domígue y a este te voy a dar a arcanine que me hace más favor que tú en el equipo muchas veces así que nada, vamos hacia este señor el altar está a la vuelta de la esquina pero llegar allí no va a ser un camino de rosas porque no voy a dejar que te vayas con de rositas muéstrame toda la fuerza que posees si yo no lo siento por ti, si yo lo siento por el Pokémon que hay dentro noctow joder 4 Pokémon noctow normal volador normal volador vale, pues vamos a hacer lanzallamas que poco le he quitado, ¿no? el último este reflejo pues no sé qué hacerle a este Pokémon porque vamos, con el altar ya va a mirar lo que le he quitado viento al fin ya estamos con el huello más rápido que tú necesito un Pokémon que tenga un ataque de tipo eléctrico, eh va a ver que va a sacar, a Flygon vale, pues voy a sacar a... a LLARADOR que me viene muy bien para el altar, tanto a Flygon como a... a Noctowl muy bien muy bien no sé lo que pretendía, hacemente rebondillo, eh carga dragón, lo he evitado, a normal y lo he evitado porque el... el reflejo se ha ido si no lo hubiese llevado de un golpe en poco a Flygon no es muy bueno que digamos vale, he decidido aquí 54 Slogging cambiar a... ha decidido aquí voy a probar y le voy a hacer... puntada sombría, a ver cuánto le quito has puesto toda la vida Gengar me quedo, me voy me voy mala mar si co-carga o si co-corte como sea no tajo un brío, si daba igual eh, te has pasado ahí un poquito, eh te voy a poder decir adiós Muy bien, 53 Jaulucha, Noctow otra vez, venga, pues vamos a sacar a Yhardo, yo pensaba que ya Noctow ya no existía, yo pensaba que ya terminaba el combate, iba a ser Colmillo Hielo, Reflejo otra vez, madre mía, burkulero, Tajo Aéreo, no me haga retroceder, eh, Venga, muy bien, Arkan ahí también, recibe experiencia, alas, para luego digas que te preocupas por mí, vale, voy a curar, mal a mal y los demás yo creo que más o menos están bien para combatir, de todas formas voy a guardar aquí, en este punto, por si acaso, me lío un poquito más de la cuenta, porque yo creo que ya en este capítulo también vamos a ver lo que pasa con Necrozma, creo. No estoy nada en forma, uff, ya casi estamos en la cima, Diego, venga, solo un poquito más, déjame que te, me lo podías haber dicho dos minutos antes, hija, y no hubiese gastado ninguna hiperpoción, es importante que tu equipo esté pletórico, si tus Pokémon necesitan de una forma, podrás llegar mucho más lejos, vale, pues ahora sí guardo, por si acaso. Vale, y voy a cambiar de sitio a mal a mal, por ejemplo, no, datos no, no me interesan tus datos, chicas. Vale, ¿qué pone ahí? Una inscripción grabada en la losa se distingue a duras penas. Esta tierra está consagrada a la prueba, quienes no sean dignos de afrontarla deben retroceder ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante no será bienvenido. Aquellos que confían en sus Pokémon obtienen la fuerza de los que caminan a su lado. No hay ningún capitán a la vista, aún así, en esta zona tiene lugar una de las pruebas. ¿Quieres afrontarla? Sí. Vale, pues nosotros, por nuestra cuenta, nos damos a nosotros mismos el... el cristal Z. ¿Qué pasa? Te sientes observado como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante. Vale, esto ya es que nos van a atacar. Vale, el pequeño... el pequeño Han-Mu. Vale. Pues, cinco corte. Ah, y es que este creo que es solo tipo dragón. Creo que no es lucha todavía. Pero bueno, no me importa. Porque hay otro tipo corte, me lo llevo por delante. No le da tiempo a saltar la energía. Venga, hasta luego. Vale. Vale, el que no era... el que... este no era más que era de tipo dragón. Dragón puro. Te sientes observado de nuevo. Objeto de una mirada intimidante. Vale, otra vez. Venga, este era Hakamu o Han-Mu. No, Han-Mu era el primero. No, este es Hakamu. Y el otro es... Como. Vale, esto ya es tipo psíquico. Tipo psíquico, no. Tipo lucha. De cabeza. Aligerar. Me podría haber hecho un ataque de tipo lucha. El que hubiese hecho Kupita. Bueno, no mucha tampoco. Porque como también soy psíquico. Le voy a hacer ya... Paz un brío. Para quitarle lo que le queda. Gancho alto. Claro, se ha aligerado el cuerpo. Vale. Vale, muy bien. Seguramente será más rápido que yo. Sabes que algo terrible te acecha. Su presencia es más palpable a cada paso que das. Vale, voy a darle pociones a... Si me quedan claros. Con 3 no voy a utilizar otra poción. Y voy a darle una valla también. Valla fibra. Dar. Vale. Vamos a dársela a todos. Vale, perfecto. Ya tienen todos sus vallas citras. Así que nada, vamos a por... Jokomo... Jokomo. Jokomo. Yo es que ya tengo un cacao. Venga, vamos a coger el cristal Z. Pero no nos van a dejar cogerlo. Míralo ahí. Llega. Pum. Ahí está. Jokomo. Chulísimo, la verdad. Jokomo. 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 Venga, ahí tenemos a... Jokomo. Dominante te reta un combate. Aumenta sus características. Amar a mar. Venga, tú puedes amar a mar. No sé en qué nivel estará. 49. Bueno, no está mal. Sigo corte. Venga. Garra dragón. Mucha pupa hace, eh. Y yo poca. Yo le llamaré a alguien. ¡Hostias! Es que no se ha ganado el migrante. No lo ven es muy rápido, eh. Ah, supongo que me tomaré la valla. Qué cagada, ¿no? Pulso dragón. Pum, 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 pum. ¿Qué hago? Es que me va a reventar. Bueno, vamos a... Hacer el psicocorte otra vez. No me va a dar tiempo ya a hacérselo. O utilizar carra dragón otra vez. Madre mía. Qué pena una vez que hay un programa de tipo hadas. Vale, a ver. A ver. Voy a sacar a Yalador. Por ejemplo. Vale, debajo del ataque que es una cosa bastante... Bueno, a Noiven me da un poco igual. Pero a Comor sí. Puño trueno. Madre mía. Viene preparado, eh. Venga, a la valla. Me va a venir bien la valla al final. Chirrido. Bueno. He evitado el ataque. Qué poco, ¿no? Es que Noiven no me preocupa tanto. Me preocupa más... El como este. Venga, el golpe crítico. Buah, tío. Qué cagada. Ya no puedo. Ya me hace otra vez el puño trueno. Necesita un Pokémon rapidísimo, por favor. A Kyubon. Vamos a sacar a Kyubon. Voy a revivir. Y te voy a dar un revivir máximo a Malamar. Guaguía a la dos. No sé. En revivir máximo tengo que tener uno. Ah, vale. Que están por aquí. Tengo tres. Y ahora dos. Vale. Perfecto. Garra a Dragón. No lo mata. Chirrido. Lo recibe. Le bajará. Creo que la defensa puede ser. Sí. Lo voy a hacer. Bueno, sin efecto a Noiver. A Kyubon, sí. Como Garra a Dragón. Le da como la valla. Hostia. Qué mala gente. Destruyendo. Me matará. Mal. Mal, mal, mal. Mal, mal, mal. Mal, mal, mal. Me voy a arriesgar con Jaulucha. Es que Jaulucha bastante rápido, pero no me fío. Golpe aéreo. Ah, como gran que le queda un golpe. Por favor, se toma rápido. Bien, Jaulucha. Menos mal. Menos mal. Fuera. Fuera, fuera. 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 Bueno, yo no me preocupa esto tanto, pero bueno, tampoco nos podemos descuidar mucho. Luchar. Espera, el golpe aéreo, ¿qué? Bueno, si es que no viven tampoco, las franzas tampoco son muy allá. Yo lo tuve cuando Pokémon X. Oh, wow, esto nos ha pasado, ¿eh? Espera mucho por la parte que hacía, la verdad. Pero yo tenía ataque físico. Así de listo soy. Talfa aéreo, que yo creo que ya era para nada de aquí. Había dado lucha. Pero ahora se acabó ya nada. Se acabó el corredito. Y adiós. Venga, colmillo y hielo. Ah, no hay uno. Cerrido. Me baja la defensa. Yo creo que ya con el colmillo, yo creo que ya no lo llevamos por delante, ¿no? Sí. Adiós, no hay reen. Menos mal. Ni al 53. Ni hierro. Esquerido. Arcanine 51. Muy bien, hemos superado la prueba. Por fin la última prueba, creo que es. No, bueno, queda todavía la de... La de rica. Vale, cristales. El de tipo dragón, supongo. Por la pinta sí parece una la de dragón. Bueno, no sé. ¿Será de la costal o algo así? Es que no me acuerdo. De la costal, ¿eh? Muy bien. Prueba superada. Dí que sí, no hay nada que se te resista, ¿eh? Bueno, sí. Sí puede ser que se me resista algo. Venga, salimos y tengo que subir al final al altar de arriba. Que estaba deseandigo de llegar al altar a ver si me lo paso rápido esto y podría entrar en el ultraumbral. Pero no creo yo que la cosa sea tan rápida. ¡Diego! Mira, tan pancha vienen y yo ahí pegándome topetazo con todo el mundo. Dicen que la prueba del cañón de poni fue la primera que se instauró en el recorrido insular. Y tú la has superado como si fuera un juego de niños. Me quito el sombrero. Tengo que felicitarte por haber superado la séptima prueba del recorrido insular. Desde luego te has superado a ti mismo. Dudo que haya muchos entrenadores como tú. Voy a currar a tus Pokémon que se lo han ganado. Gracias. Me lo suponía ya. Por eso no le he dado ninguna poción a ningún. Viendoos a los dos me da a mí que todo saldrá bien. Vamos, pondría la mano en el fuego. Solo tenemos que tocar las dos flautas, la luz solar y la lunar. Vamos allá, Diego. Venga, pues subamos las escalerillas a ver qué pasa. Que esto supongo que creo que es diferente. Repelente. Vale, ya no tengo más repelente. Vale. Ya estamos en el altar de la luna. Creo que es este. Es en el otro juego del altar del sol. Lo siento, Nebuli. Ya aún no puedo devolverte tu forma de antes. Primero he de ir a buscar a mi madre. Tengo que verla y hacer que me escuche. Tengo que hacerle entender que no porque... No porque hacer frente a nuestro recorrido en el sol. Juntos podemos encontrar una solución. Me acabo de dar un golpetazo. ¿Qué para qué? Qué extraño. Al coger la flauta solar siento como si pudiera tocarla sin problemas. Vale, ya se pone en ese sitio. Yo me tengo que poner en el otro del otro lado. Diego, tú ponte en el altar del otro lado. Vale, pues voy para allá. ¿Quieres tocar la flauta lunar? Sí. A ver, qué melodía suena. Será mejor que esperemos a que salga la luna. Pues hija de día, ¿eh? Yo voy. Yo voy. Vale, ahora hay como una especie de portal o algo. Vale, Cosmoine parece que está reaccionando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He abrocinado a la lunada. Ahí lo tenemos. A Lunala. Nebulita, estás a salvo. Menos mal. Me has dado un buen susto al surgir de forma tan repentina. No contaba con que el sonido de las flautas te iban a transmitir tanta fuerza. O que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario. Menudo ritual tan impresionante. ¡Nala! Con la cantidad de libros que he estudiado y ninguno se recogía nada por el estilo. Jamás habría podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario. Lunala. Quiero decir, Nebulilla, tengo que ir al encuentro de mi madre. Tiene que darse cuenta de que no es la única que quiere defender a Lola. No tiene por qué enfrentarse a Necrozma ella sola. ¡Nala! ¡Nala! Ahora podré reencontrarme con mi madre. ¡Uy! ¿Qué hace aquí? ¡Guzmán! ¿Guzmán? ¿Pero qué? Y la madre encima. Esto no es igual que antes, ¿eh? ¡Madre! ¡Ah, mira Necrozma! Esto no es igual que antes. ¡Vosotros dos! ¡Huid! Es un monstruo. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¡Madre! Ese es Necrozma. Acaba de despertar y aún así se ha defendido de todos mis ataques. Está fuera de control. Pues ya verás tú cuando le eches yo a la Master Ball si se la he hecho ahora. ¡Lidia, huye! No hay nada que tú puedas hacer. Yo lucharé contra Necrozma. Hay que la baja en una Lala, ¿eh? A ver qué pasa. Vale, está un guío yo. ¡Vaya golpitazo! ¡Ahí se ha transformado! Y eso, ¿cómo ha sido? Hubiera pasado a la torre. El cajún ha bañado por la luz de la luna. ¡Uh! Tengo un mal presentimiento. Hostia, este era el Sacataca ese o no me acuerdo cómo se llama. ¡Vaya! Un invitado inesperado. Me parece a mí que lo voy a dejar en las manos de mi nieto. Tapu Koko. ¿Has venido aquí como guardián de la isla o solo porque te apetecía ejercitar los músculos? ¿Estaría ocurriendo lo mismo en las demás islas? Debo alertar a los otros Cajuna. Pues sí, parece que está pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mira, tenemos ahí a esta que no me acuerdo cómo se llamaba. Aquí acá, Slur. Feromosa se llama, Feromosa. Sulfit Ring. Congela. Y aquí bastante tenemos ya con este. Vale, no sé qué hay que hacer. ¿Es Necrozma? Bueno, Necrozma es una ala, pero yo no sé. Voy a ver si se puede cazar. Ah, no puedo cazarlo. Tendré que derrotarlo. No sale la Pokeball. Bolsa. Voy a utilizar una... Galop Ball. Usar. No puedes atrapar a Necrozma cuando está fusionado. Tendré que derrotarlo. Vale, no sé de qué tipo es, la verdad. Supongo que será psíquico. Tendré que hacerle trajo un brío. A ver si... Jolla de luz. Qué raro, ¿no? Que tenga saltar ese de tipo roca. No sé. Bueno, con otro trajo un brío, no lo llevamos por delante. Vale, perfecto. Espero que no haya metido la pata. Aquí un montón de nivel 52. Aquí un hijo mío, qué pesado era. Encima te mete en medio de la trama. No quiero que evolucione. Y ahora, no lo llego. Esto otro vídeo. Queda para... Pero porque se va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Se ve todo No se ve nada en la cámara No se ve nada, se ve como un Vale, viene uno de la unidad ultra Es que no se ve nada Necrozma malipuna la luz A su antojo, es capaz de apoderarse De toda la luz de Lola Pretende recuperar así la luz Que había perdido Oh no, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo cuando he visto a Necrozma me ha dado la sensación De que estaba sufriendo mucho Y después de haber presenciado esto Aún te preocupas por Necrozma Supongo que fue también tu piedad lo que te empujó A llevarte a Cosmog Eres demasiado buena, demasiado ingenuo Anda a ayudarnos Necesitamos que nos presten al Pokémon legendario Que les permite ir a otros mundos No pide usted poco Que hemos de contestar Sin duda está dispuesta a hacer lo que sea necesario Para solucionar este asunto ¿Es usted digna de admiración, Presidenta? ¿Eso es lo que le espera que le digamos? Pues espere usted sentada Está claro que no le motiva otra cosa que el egoísmo Ni es la verdad Capitán, por favor De acuerdo, no vamos a conseguir nada discutiendo Dejemos este tema aparcado por el momento Joven, he visto tu combate contra Necrozma Y he advertido algo peculiar Necrozma parecía estar fijándose en esa brazaleta que llevas La superpulsera Z Lo miraba como si quisiera Arrebatarle esa luz Que emite la piedra brillante Para el carro ¿No será que le molan los cristales Z? Es verdad Has conseguido muchos cristales Z A lo largo de tu recorrido insular Más de los que tienen los Capitanes y los Cajuna Que van a piñón fijo Con un tipo de Pokémon en particular Nosotros no podemos combatir junto a Solgaleo Pero podemos servirnos de su poder para viajar a través de los Ultraumbrales Tú has demostrado ser capaz de despertarla en un ala Así que no tendrás problema para viajar a lomos de Solgaleo El concepto básico es igual que el de vuestras Pokémonturas Deberás embarcarte en un ultraviaje dimensional Para alcanzar el mundo donde se encuentra Necrozma Atraviesa el vórtice de color blanco Los demás conducen a otros mundos Ultraviaje dimensional Espero no estropearme si viajamos a otra dimensión Vale, ¿y a dónde tengo que ir? ¿Dónde está eso? ¿Por aquí? No No, por aquí tampoco, ¿eh? Pues tendré que hablar con él o algo No lo sé Venga, vámonos Pero también por lo que he leído Tengo que mover la consola Entonces no sé si lo voy a poder grabar o no Voy a poder grabar ¡Oh, qué chulo! Me encanta Solgaleo Anda, mira Voy vestido de la unidad ultra Qué guay, me encanta Esto es lo que yo quería de este juego Llegar al ultraumbral Con el ultraviaje dimensional Puedes trozar el ultraumbral a lomas de Solgaleo Trata de alcanzar los vórtices que te llevan a otros mundos Vale No lo voy a poder grabar Vale, no puedo mover Tengo que mover la consola Y uno funciona correctamente a lo siguiente Coloca la consola en posición neutral Y pulsa el botón Add para restablecer la orientación Solgaleo emplea energía para atravesar el ultraumbral Pasa por las esferas de energía para aumentar tu velocidad Y llegar así más lejos Evita a toda costa las esferas electrificadas Ya que reducirán tu velocidad Este gran agujero es un vórtice Si pasas muy cerca de él te atraerá hacia su interior Cada vórtice te transportará hacia un mundo diferente Dependiendo de su color Los vórtices pueden presentar hasta 4 aspectos Diferentes en función de su rareza Si atravesas un vórtice muy llamativo y lejano Tal vez encuentres algún Pokémon poco común Acumula la mayor cantidad de energía posible Para llegar a los vórtices más lejanos Vale, pues... A ver, lo voy a parar un momento por aquí Y cuando termine Vuelvo, ¿vale? Ahí dejo el inicio Y nada, no sé cómo será Pero bueno En un momentito nos vemos Vale, ya he llegado a la segunda A la segunda Porque la primera me he metido en un portal Que de color amarillo no ha salido un AdLive En el nivel 60 De barbaridad Y nada, esto no se lo cae ¿Qué? ¿Quién es este chico? Ha venido a lomos de Solgaleo ¿Será de Alola? ¿Qué hacemos, Darius? Aprovechamos para hacerle unas pruebas No te precipites, Zoe Chico de Alola Necrozma ha absorbido el poder de Lunala Y espera en lo alto de la torre que hay más adelante Tememos que pueda desbocarse Al igual que ocurrió cuando estuvo aquí la tal Samina Como precaución, la población se ha refugiado en el interior de los edificios Necrozma está recuperando su fuerza original gracias a la luz usurpada Sin embargo, es incapaz de controlarla Su sufrimiento debe ser considerable Hasta ahora no hemos servido de la tecnología para apaciguar a Necrozma Y crear nuestra propia luz artificial aquí en nuestro mundo Pero esa luz no puede compararse a la que nos brindó Necrozma en el pasado Hemos pasado muchos años presas de una situación Que ni nosotros ni Necrozma quisimos jamás Chico de Alola Tienes que detener a Necrozma Es la única forma de devolverle la luz a nuestro mundo y a la región de Alola Lo encontrarás más adelante, en lo alto de la torre Ultrópolis Ah, que estoy en Ultrópolis Pues muy bien Vale Bueno, pues vámonos a por él Llevo a Malamara primero Creo que sí, ¿no? Vale, me viene perfecto porque como los ataques creo que tiene son de tipo psíquico Oye, chicos de Alola, Necrozma es muy fuerte Nosotros no podemos hacer nada por él Nuestra tecnología no basta para reprimir su fuerza y tampoco podemos combatir contra él Parece mentira que hayamos llegado a esto Hubo una época en que Necrozma iluminaba nuestro mundo y todo el ultraespacio con su energía Si Necrozma es alucinante, por eso hace falta tranquilizarlo Tal vez así vuelva a ser como antes Por favor, ayúdalo Eso voy a intentar, si me lo dejáis, claro está Bueno, subiendo un ascensor súper extraño Esto parece el juego de la boca Las casillas de... A ver, ¿dónde está? Vaya, pues sí que está esto arriba, ¿no? Vale, ya parece que está aquí Vale Vale, aquí tenemos a Necrozma fusionado Han salido el cristal ese que lleva en la frente ¿Qué? ¡Uy, eso! ¡Ah, este es ese! Sí, este es ese nuevo No sé cómo se llama Vale, no dirán, digo yo Mola, mola bastante, mola Necrozma te observa Parece ansioso por combatir Guardemos Yo estoy más ansioso por guardar No sé en qué nivel estará Pero yo creo que bastante alto Pues nada Vamos a decirle algo a este chico de aquí Necroz No sé si lo podré capturar O tengo que reventarlo No lo sé Parece un pollo, ¿eh? Tiene un ojo de cada color Se envuelve en una granabra Que aumenta sus características Venga, sí, tú encima aúméntate más Como seguramente que aún las tienes altas ya A ver, si no me deja utilizar Pokémon No, este tengo que también reventarlo Voy a probar por si acaso Pero no creo que me elije Cuando está fusionado con otro Pokémon Vale, llega a este punto Estando fusionado con Con Lunala o con Necrozma Joder, gata con río Madre mía, soy más rápido que él, ¿eh? ¡Ah, no! Vale, vale ¡Qué barbaridad! No me esperaba eso para nada Madre mía, que abuelo ahora Es que no sé qué ataque me ha hecho, la verdad Vale, voy a hacerle Puntada sombría Geyser Fotogénico, algo así, ¿eh? Madre mía Por eso no me ha dejado ni a ninguno vivo Yo no le puedo cargar a este Pokémon, ¿eh? No estoy preparado ¿Dónde está? Vamos a cambiarlo, pero... Es imposible, ¿eh? En primera vez me da igual Porque seguramente es especial ¿Qué le hago? Agua cola Joya de luz Madre mía, pero si tiene para todo, ¿eh? Bueno, este no hago yo nada, ¿eh? Me da cana y a ver que es de tipo... Tiene un ataque de tipo siniestro Pero yo creo que tampoco Ya le he hecho dos veces intimidación, ¿eh? Qué dura Joya de luz otra vez Que tampoco me lo resiste El animal es 60, ¿eh? Tierra marinera Y también le puedo hacer joya de luz Y este, pues... No vale para nada Un poco morado o eso, mira Geyser, protogénico o algo así Es que hace muchísimo daño, ¿eh? Es que no me deja un bocón y con un PS ¿Eh? Pues... Va a ser el fracaso estrepidoso más grande del mundo No sé si utilizar algún revivir máximo o algo así Porque... No sé si merecerá la pena, la verdad ¿A quién se lo doy? A mala madre Pues sí que me ha hecho un ataque y me ha reventado No sé si traer algún Pokémon de Pokémon Sol Por el banco Pokémon a este juego Para pasarlo rápido Porque si no... Qué barbaridad Qué golpe que me ha pegado, ¿eh? Me esperaba otra cosa a este Pokémon, ¿eh? Esperaba demasiado para mí Me va a ser fuerte Pulso dragón Aquí me revienta No me da opción, ¿eh? No ¿Cuánto me ha quitado? No me da cuenta Me ha salido corriendo desde dentro de Pokémon Para que su cansado y debilitado Pokémon no sufra más daño Bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque este reventón hay que recuperarse un poco de él Así que nada, subir a los Pokémon más de nivel Como ya estoy en la isla de Pony Ya tengo Pokémon más de más nivel Para poder subirlo más rápido Así que nada, intentaré subirlo todo a nivel 60 A ver si la cosa cambia Así que nada, chicos Como siempre os digo Podéis darle a like O suscribiros al canal aquí a la izquierda Os dejo un icono a mi canal Y aquí a la derecha os dejo una lista de reproducción Que os pueden ser de ayuda Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!